Para mí es un gusto compartir con ustedes las actividades que desempeñamos en la coordinación de vinculación. Mi nombre es Araceli Graciano Gaitán y soy la responsable del programa de capacitación, el cual forma parte del área de educación continua de la coordinación de vinculación de nuestra Universidad Autónoma de Zacatecas. Este programa forma parte de los procedimientos del Sistema de Gestión de Calidad, denominado Procedimiento para el Desarrollo de Servicios Profesionales de Capacitación, que se encuentra en proceso de certificación en la norma ISO 9001-2015, que son estándares a nivel internacional que traerá como beneficio procesos administrativos y productivos eficientes, enfocados a garantizar la plena satisfacción de nuestros clientes, capacitación permanente a los equipos de trabajo, mejora de trabajo y adecuado ambiente laboral. Este programa tiene como principal objetivo el satisfacer y atender las demandas de capacitación, actualización y profesionalización de las servidoras, servidores públicos, personal docente, personal administrativo, estudiantes y público en general. Nuestro trabajo lo hemos enfocado principalmente a instituciones gubernamentales, instituciones de educación y sector privado, a través de la firma de convenio de colaboración en materia de capacitación. Les ofrecemos cursos, talleres, diplomados y conferencias con criterios de calidad, desarrollados y estructurados por docentes de los diferentes centros, programas y unidades académicas de nuestra institución, especialistas en el tema, además certificados en estándares de competencia en impartición de cursos de formación de capital humano de manera presencial y grupal, y comprometidos con ofrecer un servicio profesional de capacitación. Invitamos a las instituciones gubernamentales, instituciones de educación y sector privado para que conozcan nuestro catálogo de educación continua, en el cual ofrecemos servicios profesionales de capacitación con el propósito de que tengan opciones de formación para sus equipos de trabajo. Con ello, adquieran habilidades y conocimientos que les permitan ser más competitivos en sus ámbitos de desarrollo laboral y social.